Y en otra información, la Unión de Junta de Vecinos de la Ciénaga dio un plazo de espera a las autoridades de la unidad para la readecuación de la barquita y entornos para sentarse en la mesa del diálogo a replantear la forma de desalojo de los comunitarios que viven en las márgenes del río Osama. Esto a raíz de que se le garantice mayor remuneración económica, un solar o vivienda, antes de realizar una serie de manifestaciones que tienen contempladas previo al desalojo de las más de 1.400 casuchas de ese lugar. Que ellos no están de acuerdo con nada de lo que está haciendo la URB, y la URB hoy dice que la comunidad está de acuerdo. Eso es mentira, lo que acaba de decir la URB, porque la comunidad no está de acuerdo. Entonces la comunidad va directamente a los presidentes de Junta de Vecinos. A los presidentes de Junta de Vecinos no les queda más que salir a la calle junto con ellos, porque después si no les sale lo que dicen, ah, pero tú estás en contra de uno. No, nosotros estamos a favor de la comunidad, a favor de que el proyecto se dé. Nosotros los presidentes no estamos en contra del proyecto. Nosotros estamos en contra de la forma que se está organizando todo este trabajo, de la URB, en qué sentido, que la gente, el dinero que le está dando no es suficiente para ellos comprar ni una casa ni un solar, porque si compran el solar no les queda nada para construir una casa. Pese a que la Unión de Junta de Vecinos de la Ciénaga aclaró que no convocaron a una marcha hacia el Palacio Nacional hoy lunes, sino que se trató de una confusión. Los entornos del populoso sector se encontraban militarizados.